Un cuaderno... No me lo p*** creo, no me lo p*** creo Ay, no No, esto ya... No me lo creo No me lo creo ya, tío Estoy... Estoy hasta emocionado, ¿sabes? Sí Estoy a punto de llorar y no estoy de coña Porque nos acaba de pasar algo... Surrealista Estoy flipando, te lo juro Sí Bueno chicos, como acaba Domingo Hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados El día de hoy va a ser un vídeo un poquito más serio y normal Ahora os explicaré por qué Pero antes que nada me encantaría que apoyéis mucho este vídeo Vamos a intentar superar los 8000 likes Y si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas Ya que cada domingo subo un nuevo vídeo de Sitios Abandonados Y estando suscrito así te enteras de cuándo subo vídeo De verdad, gracias por tu like y por tu suscripción Que no cuesta nada y hace que el canal crezca a diario Muchísimas gracias El vídeo de hoy va a ser, como ya digo, más serio y normal Debido a que vamos a visitar una casa abandonada En la cual ocurrió un suceso trágico Muy trágico hay que decir No quiero especificar qué fue lo que ocurre exactamente Porque es un tema muy polémico Yo no creo que genera polémica Y no voy a hablar de un tema El cual está muy penado por así decirlo dentro de YouTube Está muy censurado Y lo entiendo perfectamente Es un tema muy duro del que hablar Por lo tanto no voy a tratar ese tema Pero por el suceso que ocurrió en esta casa Genera que yo ya venga con una predisposición A grabar el lugar Un poquito más mentalizado Ya que en esta casa no quiero hacer ni bromas Ni cosas así como en otros vídeos que me salen natural Quiero respetar el lugar Porque sé que ocurrió algo duro dentro de esta casa Como veis hoy no vengo solo Vengo con Beatriz Bea Tenéis aquí debajo su Instagram Por si queréis seguirla Ya que en el último vídeo sí fui solo Y me comisteis en los comentarios Pero bueno hoy sí vengo acompañado Y esa de ahí es la casa que vamos a visitar Y allá que vamos Estoy a punto de llorar y no estoy de coña Porque nos acaba de pasar algo Surrealista Estoy flipando te lo juro Sí Acércate Vale os voy a contar Te juro que estoy flipando Lleva a preparar el equipo Me acabo de poner el arnés Y justo abrí el portabulto Y se encendió la radio Y se puso un señor En la radio Una radio católica A leer un versículo de la Biblia O algo de la Biblia Estoy flipando por el hecho de que Yo no tengo programada ninguna radio católica aquí Ninguna radio cristiana Nada por el estilo Y aparte yo tenía antes puesto el móvil Es decir tenía el auxiliar Y para llegar a la radio Tengo que dar a este botón FM Para que se active la radio Y nadie ha estado aquí ahora Para tocar el botón Os lo juro Que me muero ahora mismo Que esto no está manipulado Que acabamos de flipar tanto Ya como yo Porque le dije Coge la cámara ya Y graba esto Y me lo habrá no suena nada Flipa eh Te lo juro que se me habrá notado en la cara Quiero que me creáis Porque ha sido surrealista Que pena Que no estaba grabando La cámara Que pena que no estaba grabando Porque fue a abrir el portabulto Y le dije No me lo creo Y ella escuchó lo mismo Y se fue para allá Porque también estaba flipando Ha sido surrealista Te lo juro Hasta estoy flipando Te lo juro Vamos a proceder A entrar a la casa ya Hay que agacharse ¿Vale? Yo te cojo la cámara abajo Vale Ah mira No es tanta altura Pensé que era más altura Te vas a mojar un poco Porque está súper húmedo De la lluvia Repala tío Repala 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 Joder Ya antes de comenzar La exploración De la casa abandonada Decir que este vídeo Está patrocinado Por los chicos De OneFootball Gracias a ellos Este vídeo ha sido posible Por lo tanto Muchísimas gracias Y OneFootball Es una aplicación De fútbol Totalmente gratuita Tanto para Android Dispositivos Android Como para iOS Aquí debajo En la descripción Tenéis el enlace de descarga También me ayudáis Entrando por medio De mi enlace Y decir que es una aplicación En la cual tú seleccionas Tu equipo favorito En mi caso voy a coger Por ejemplo El Bayern de Múnich Al igual que también Puedes seleccionar Tu selección favorita En mi caso voy a coger España ¿Y esto qué hace? Pues básicamente La aplicación se adapta A tus preferencias Y tienes todas las noticias Relacionadas con tu equipo Las últimas noticias Tienes también Los partidos que tienes que jugar Esta semana La Bundesliga en este caso También sale la Champions Al igual que salen Los últimos resultados Últimos fichajes Si algún jugador Se ha lesionado Y todo Relacionado con tu equipo Los traspasos En qué puesto está La clasificación En la liga En este caso La Bundesliga Y ya digo Equipos argentinos Mexicanos De todos los países del mundo Y también Hay una sección interesante Que son vídeos Son vídeos relacionados Con el mundo del fútbol Aquí tenemos Animar Tenemos vídeos del Chelsea Tenemos también de la Roma Y diferentes vídeos Todo relacionado Con el mundo del fútbol La aplicación totalmente gratuita Si eres amante del fútbol Recomiendo que te la descargues Recuerda que tienes el enlace En la descripción Y ahora sí que sí Y continuamos con el vídeo Ya nos encontramos En la entrada a la casa Tengo una sensación Súper rara Por lo que nos ha pasado Con el coche A simple vista Se ve que esto lleva Muchísimos años abandonado Yo creo que esta casa Puede ser perfectamente De los años 60 70 70 Más o menos Esto adquiere como un patio central Que ha crecido toda la vegetación Aquí en medio Es que hasta el árbol en sí Da mal rollo Tiene un tono oscuro ¿No? Y aquí como unas cuarterías Están cayendo gotas del techo Se está filtrando el agua Te puede caer una gota en la cabeza Te puede caer una gota en la cabeza Se estará la cocina adentra Mira Eso de ahí Es una especie de armario Y estoy viendo que dentro guardaban como leña Hay un montón de De madera Y aquí parte de las puertas de la cocina También quedan Armarios Creo que eran armarios que estaban colgados Pero Que ahora están en el suelo Vea se va a quedar fuera Porque está cayendo muchas gotas Y no queremos estropear la cámara Y después esto aquí al fondo Me acerco yo Esto de aquí es el fregadero Incluso todavía mantiene la llave Y también quedan aquí pertenencias Creo que eso era vino Creo que eso vino También quedan Para guardar servilletas Servilleteros De la marca Sprite Creo que esto es una garrafa de aceite de coche Y aquí otra silla también de De cocina Ahí está la mesa Donde comía la familia Que la mesa se ha partido Del agua que le ha caído Y la humedad ha hecho que se parta En la casa habían niños parece Hay un pony aquí Eso es un pony Aquí arrancaron la puerta Que creo que es la puerta que vimos en la cocina Y mira ahí al fondo Queda la ventana Que da a vegetación ya Ahí queda también una maleta de viaje Al igual que también en el suelo está El lavamanos parece ¿no? Sí El lavamanos lo partieron Aquí está el pie ¿O es parte del lavamanos? Ah, habían dos lavamanos Sí, hay uno en el suelo Y otro aquí Habían dos Llevo mucho rato dándole vueltas a la cabeza A lo que nos pasó ahí fuera Porque es surrealista Lo de que se ponga una radio de repente Y encima una radio católica ¿Qué es esto? Una jirafa aquí La acabo de ver sin querer No me di cuenta antes Sí, aquí vive a un niño seguro Porque estamos viendo juguetes Mira, mira, mira Esto está lleno de juguetes de niños El suelo aquí está como bombeado Pero hacia arriba Como que las raíces de la vegetación de alrededor Y las raíces han hecho que el suelo se venga arriba Porque están buscando huecos para crecer las raíces ¿Entra conmigo? Qué cantidad de juguetes Aquí en el suelo Hay palas para la playa Rastrellos de playa Hay mini cacerolas de juguetes Mira, Playmobil No te creo Los Playmobil ¿De qué años son los Playmobil? Sé que tiene muchos años ¿Cuánto llevar este Playmobil aquí? Esto le va a gustar a Marta, una amiga mía Que ama a los Playmobil Y verá el vídeo Te va a gustar Y se acordará de mí Obviamente me encantaría llevárselo Pero ya sabéis que yo nunca robo Ni me llevo a nada de los sitios abandonados Lo voy a dejar donde lo he encontrado Y mira aquí Me acuerdo yo tener uno de estos Un monopatín de juguete Sí Con rueditas Me acuerdo Esto es de los 90, ¿eh? Años 90 El pie de una muñeca Pero no solo eso Porque es que vienes aquí Y hay una caja entera De jalata Llena de juguete Mira esto Hay un bolo De color rosa Una plancha de juguete Parece que es de juguete Sí, es de juguete La de historia que tendrá esto La de años Y también hay peluches Mira este peluche Qué tétrico Parece de vudú Y este cuarto veo que Aparte de haber juguetes Que hay de todo Aquí hay pinturas también Hay de todo Parece que aquí también había Como una especie de No sé Es como una mesa, ¿no? Sí Hay libros de matemáticas De primero de BUP El BUP Era lo que se estudiaba antes El bachiller de ahora Creo que es Puede que me estoy equivocando Pero la gente de los años 70 creo que dieron BUP Religión y moral católica Tercer ciclo Educación primaria Y es que veo que Hay sillas también de colegio Estas son sillas de colegio ¿Ves esa de ahí? Sí Y mira lo que he visto Unas calamares Hay varias, ¿eh? Estas son usadas Para ir a las playas de piedra También para pulpear Para coger pulpos Voy a ir a pescar Un 41 Me queda bien Y hay también de niño Aquí debajo Un árbol de Navidad Me estoy dando cuenta Que sitio abandonado que voy Sitio que encuentro Cosas navideñas Mira, un árbol de Navidad Para pasar a sillas Es un poco complicado Porque hay muchas puertas En el suelo Mira, un coche aquí No lo vi Un coche de carreras Y no quiero pasar Porque estoy viendo A lo lejos A simple vista Que lo que hay ahí en el fondo Son cajas de cartón Sin hacer Como de mudanzas Todo eso son cajas de cartón Y hay solo puertas Y revistas en el suelo Y papeleo Hay una revista de fitness En el suelo Y acabo de leer una más adelante Del más allá Nunca había visto esto De 1992 El secreto Del tercer mensaje de Fátima El mensaje de los ángeles De Paisporta Navegantes del Astra Túrculo Buda Viviente Si alguien la conoce Que lo comenta aquí debajo En la caja de comentarios Es que es pu** surrealista Es que no me entra En la pu** cabeza todavía No me entra En la pu** cabeza Es que aquí Espera que lo estaba Grabando la cámara Porque se vería Que no nos hemos acercado A encender la radio ¿Sabes? Pero la gente yo creo Que me va a creer No tengo por qué mentir Fue surrealista total Aquí fuera en el patio Hemos encontrado una revista Aquí fuera en el patio Hemos encontrado Un cuaderno No me lo p***** creo No me lo p***** creo Ay no No estoy ya No me lo creo No me lo creo ya tía Estoy Estoy emocionado ¿Sabes? Sí Alguien quiso que yo viniera Hasta casa a grabarla Seguro Algo El destino Algo Pero ya Que nadie haya pasado Lo del coche Que ahora me encuentro Un cuaderno De un niño Que se llama como yo Josué Que Josué es un nombre Conocido en la Biblia Pero no es que conozca Muchos Josué Conozco a otros Josué Que es conocido mío Y ya está No conozco a muchos Josué En Gran Canaria Y de la casualidad Que encuentro un cuaderno Aquí fuera Con mi nombre Acércate Y no me lo creo De 1995 Y otro dato curioso Es que del 5 Del 10 del 95 Yo nací en 1995 También Obviamente el niño Será más grande que yo Porque si está escribiendo En el 95 Es que tendrá 5 años 6 años 7 años Pero que curioso Que esté este dato aquí Es una libreta De lengua castellana Y literatura Está Fíjate en cómo se utiliza Los signos de interrogación Del texto Y di cuál de estas Es correcta Es una libreta De lengua castellana Qué curioso Tía con mi nombre El destino ¿Eh? Tocas el destino Y vamos a ver Otras estancias De la casa Esto era como Una habitación central Como un salón Mira qué curioso Cómo han dejado Este armario ¿No? Es como un armario De mimbres Y dentro Un montón De rollos De Sí La cinta De las películas VHS Que hay una arriba Incluso Esa de ahí Aquí también hay otro juguete Este juguete Es de lo increíble Es un peluche Obviamente Antes dije Que la casa Será de los años 70-80 La construcción Otra cosa Que la casa Se abandonara En 1992-93 Que es más o menos El dato que creo que es Que en los años 90 Se abandonó el lugar Pero la construcción En sí Será el 80-60 70 Por ahí más o menos Porque es una casa Muy antigua La pandilla de Disney Sexto de los 90 Goofy, Mickey Donald Pluto Aquí han puesto Como un Somier de cama Para cerrar la puerta Y esto creo que Que puede haber sido esto Tiene cortinas La puerta Mira Esta es otra habitación Y estoy viendo Que la pared se está cayendo Abajo De la humedad Esa es la piedra Original de la casa Y la pintura Y todo el recubrimiento Está en el suelo Dios el techo Se ha venido todo abajo Como era Pladu Falso techo De la humedad Ha venido todo al suelo Literalmente estoy pisando El techo De la casa En el que me caigo Esto aquí es parte De los muebles De la cocina Incluso quedan platos Y usaban Los botecillos De la mermelada Una vez usados Los vaciaban Los limpiaban Y los usaban De vaso Voy a coger uno Mermelada de fresa El halcón Vamos a ver si tiene fecha de caducidad Consumir Preferentemente Antes de 1994 Yo creo que sí Que esta casa se abandonó En los años 90 95 96 Más o menos Por la libreta del niño Y aquí en el suelo También queda Un cubo Y dentro de esto Parece que también Hay vasos Y porcelana Pero es que se ha caído Todo el techo encima Y lo que se han llevado Es Aquí estaría el fregadero Eso no está Esta es la parte del fregador Porque están las dos tomas De agua Agua caliente y frío Ya no está Y detrás de esta revista Hay una espumadera Y como un cucharón grande Para cuando preparas la comida Y aquí otra especie de baño Coge un poquito entrar Casi no paso Ese que es un baño Queda un espejo aquí Y aquí dentro ponían Los medicamentos No quedan lavamanos El lavamanos se lo llevaron Y eso de ahí Era donde iba la bañera Que también se la llevaron Y el váter iba ahí Porque en el suelo Y un agujero ¿Lo ves? En el suelo Y un agujero Donde iba el váter Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad me voy con Un sabor de boca un poco Amargo Porque Esperaba poder subir arriba Pero no he podido Está todo cerrado Pero también por lo que nos ha ocurrido De Encontrar Una libreta con mi nombre Que se nos encendiera la radio Que se pusiera una radio A dar la misa Por así decirlo Era religiosa la radio Al lado de este sitio Con lo que ocurrió En este sitio en su día Pues la verdad Me chocó mucho Tengo que decirlo Pero bueno Aún así espero que os haya gustado Mucho el video Que lo apoyéis con vuestro like Como dije al inicio Yo mil likes Sé que no cuesta nada Me encanta que apoyéis los videos Porque gracias a vosotros Me motivo a que siga Atrayendo este contenido del canal También recordad Que dejando vuestro like Y vuestro comentario Con suerte en el próximo video Os podré saludar Y con respecto al pasado domingo Un saludito a Eric Tellez Forgot en Iberia Geisil 17 S. Eric Song Y para María Hilarit Y lo dicho Deja tu link de comentario En este video Y con suerte El próximo domingo Te puedo saludar Recordad también Que en la descripción Tenéis mi Instagram Donde veréis fotos De los sitios abandonados Que visito Al igual que el de Bea Que me ha grabado hoy Y mi Facebook Ya que en Facebook Estoy viendo que hay bastante gente Que me está siguiendo por ahí También tenéis mi página de Facebook Y Twitter Todo en la descripción De este video Y poco más Muchísimas gracias por el apoyo Y nos vemos el próximo domingo Con otro video De sitios abandonados Y nos vemos el próximo domingo